Por la SCUP tiene la palabra la señora B.I. Cantenis. Gracias, presidente. Buenas tardes. Gracias, ministra. Mire, nosotros, voy a ser muy breve porque tengo muy poco tiempo, pero queríamos centrar nuestra intervención a preguntarle a la señora ministra ¿Europa a cambio de qué? Es decir, ¿qué va a suponer? ¿Qué contrapartidas van a suponer todas estas ayudas que usted ha mencionado? Todas estas palabras como flexibilidad, protección de las cadenas de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la historia reciente nos dice que cada vez que Europa pone dinero, aquí se bajan salarios. Cada vez que Europa pone dinero, aquí se paga la deuda y se modifica la Constitución con alevosía y nocturnidad, que dirían algunos, para pagar antes la deuda que, por ejemplo, a los servicios públicos. Situación que hemos sufrido durante la crisis del COVID-19. Mire, el poder, desde nuestra perspectiva, no es un conjunto de gente mala. El poder es un entramado de instituciones europeas, en nuestro caso españolas, e incluso de las comunidades autónomas y del ayuntamiento. Le queríamos hablar concretamente del caso de la Nissan. La Nissan, que se ha marchado de la planta de zona franca de Barcelona y que, desde nuestra perspectiva, incluso desde la del Gobierno de la Generalitat y de los trabajadores, la solución era que hubiera control público de la planta, que se pudiera reenfocar la producción y que se pudieran conservar los empleos. Pero la Unión Europea no permite nacionalizar fábricas. Una excepción hizo aquí, en el 2008, cuando sí que nacionalizamos la banca. Muchas bancas, de hecho, que nunca nos han devuelto el dinero y tampoco nunca las hemos utilizado como bancas públicas. Pero Europa no permite, por ejemplo, en el caso de la Nissan, un caso tan flagrante, tomar el control público de la fábrica. Por lo tanto, señora ministra, ¿Europa a cambio de qué? ¿De más modificaciones constitucionales para pagar deuda? ¿De bajar más salarios? ¿Europa a cambio de continuar siendo el patio de atrás de la Unión Europea, donde pueden venir los jubilados a tomar el sol, a cambio de que bajemos salarios? Mire, desde nuestra perspectiva, Europa no es un entramado institucional ni democrático ni que permita la soberanía. Ni en términos laborales, le decíamos, solo se hacen que bajar salarios para mejorar esa flexibilidad de la que usted hablaba. Ni en términos industriales, ni tampoco en términos fronterizos. Usted no ha mencionado qué pasa con la política migratoria europea, termino presidente. No ha mencionado qué pasa con las miles de personas que mueren en el mar. Y mueren en el mar por una política migratoria deliberada de la Unión Europea. ¿Europa a cambio de qué, señora ministra? Gracias. Gracias, señora Bey. Por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Izpulú Arzayos. Escarra Casco, presidente.